Y a los niños se les ha dicho como que son los mismos que en la independencia del pueblo vasco, unos son los empresarios, digamos, y otros son los jóvenes como nosotros. A ver, ETA no mataba durante el franquismo, creo que de sus 800 y pico víctimas, solo hay 40 en la época de Franco, todo demás es en la democracia. Y luego, ETA, para que se den cuenta los jóvenes, es que se volvió exactamente igual que la mafia. O sea, ETA no vivía de las donaciones de la gente que quería ser independiente, no, no. No, ETA vivía del impuesto revolucionario. ETA, tú eras empresario, eras aldalla y te secuestraban. Y era, aldalla, paga y calla o te pegan un tiro. Y es que era así, era una mafia, entonces extorsionaban. Tú tenías una tienda, tú en Bilbao o en la ciudad que fuera, en Vitoria, tú eres una tienda y tienes que pagar el impuesto revolucionario, que es que la gente, los niños, no se dan cuenta, que hay partes del sur de Italia que todavía pasan estas cosas. O pagas el impuesto o te secuestro y te mete un tiro. Ni diales políticos ni leches.